Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a su programa Ideas que Innovan. Mi nombre es Jade Morales de Creaciones Yamora. En esta ocasión vengo a traerles un lindo cojín decorativo. Los dejo con la lista de materiales. Bueno amigos, en esta ocasión en una telita de fleece que voy a utilizar en esta ocasión vamos a traspasar nuestros moldes. La moldería la pueden ubicar en mis redes sociales Creaciones Yamora, Manualidades y Más. Esta va a ser la base de la barba de nuestro cojín. Y esta va a ser la parte de la carita. La carita la vamos a cortar en yersilón laminado una sola vez. Y esta parte de abajo solamente una vez. Para la parte posterior de nuestro cojín vamos a colocar esta parte así. En nuestros moldes vienen marcados donde la parte de la barba. Esta parte de la barba viene ubicada aquí en esta partecita, en esta parte cóncada de nuestro molde. Ahí lo vamos a ubicar. Vamos a colocar una cintica. Y así en este tamaño vamos a ubicar en nuestra tela. Una vez tenemos estas partecitas cortadas, vamos a ubicarla. Les voy a explicar aquí en el cojíncito. Yo ya lo traigo un poquito adelantado. Entonces nos queda la parte de la barba y esta la parte del yersilón laminado. Vamos a unir aquí primero y luego unimos alrededor. Si les llega a pasar por accidente, como me pasó a mí, que cortamos las dos partes, entonces pueden colocar la parte superior, no se vayan a alarmar, en parte blanca y aquí en la parte de la barba. Esta linecita pues la podemos sumitir si ubicamos los moldes, como les expliqué en un momento. Pero si no, si les llega a pasar, no se alarmen. Al igual pueden ubicar acá y coser así como tal como lo tengo yo. Vamos a colocar un poquito, cuando ya tenemos todo relleno, vamos a dejar en la parte superior un huequito, que por este huequito no tan pequeño, aproximadamente unos 7 o 8 centímetros. ¿Con qué fin? Que nos quepa bien el relleno y en una bolsita de una tela blanca, preferiblemente de otro material, vamos a ubicar una bolsita rectangular, más o menos así. ¿Qué vamos a hacer con esa bolsita? Vamos a crearle peso a nuestro conjicito decorativo. ¿Qué le vamos a introducir de peso? Puede ser arroz, granitos de algún cereal, piedritas, arena o piedritas de gravilla, como las que yo tengo, que fue lo que utilicé para rellenar mi cojín, que es de esta, de estas piedritas. Vuelvo y les digo, es con el fin de hacer un pesito para nuestro cojín. Entonces, rellenamos, cerramos nuestra bolsita y la vamos a tener así. ¿Para qué? Vamos a rellenar un poquitico nuestro cojín con relleno siliconado y vamos a abrir en la parte central una camita y vamos a introducir nuestro rectángulo de piedritas o nuestro pesito. Por eso, les dije que les dejara aquí una abertura de unos 7 ó 8 centímetros para poder introducir y que sea fácil de poner nuestro peso. Como ustedes se dan de cuenta, aquí en este momento ya nos ha quedado fija nuestra cabecita. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a coger nuestro relleno siliconado y vamos a terminar de rellenar. Vamos a ubicar bien nuestro relleno, tratando de que no nos queden ni grumitos. Abrimos un poquito nuestro relleno porque pues obviamente a veces viene agrupado entonces es mejor abrirlo para que no, tampoco también nos ayude a nuestra economía y no se nos vaya mucho relleno. Entonces, seguimos ubicando. Que nos quede bien. Vamos a rellenar primero las partes exteriores de nuestro cojíncito y luego si nos vemos que nos hace falta relleno, pues vamos a colocar en la parte central. Aquí, seguimos ubicando. Recuerden amigos, visitarnos en nuestras páginas, en nuestras redes sociales, aquí del canal Hogar TV Channel. En mis redes sociales, ya hay Morales Medina o Creaciones de Amora, Manualidades y Más. Lo mismo en nuestro canal de YouTube, Creaciones de Amora. Ahora, vamos a seguir rellenando. Tenemos cursos de FOMI, FOMI Plano, FOMI en 3D, reciclaje, muñequería general, muñequería navideña. Tenemos unos proyectos hermosos ahorita para la época navideña. Proyectos grandes, pequeños, así. Ya tenemos nuestro proyecto rellenado. Vamos a agregar aquí otro poquito. Y vamos a coger agujita e hilo. Ya tenemos enhebrado. Con nuestro nudo. Y vamos a introducir la aguja. Y vamos a cerrar esto con una puntada invisible. Entonces, vamos a coger un poquito de un lado y otro poquito del otro. Y vamos a ir cerrando. Aquí, si no les queda muy prolijo a esta costura, no se afanen. Que al igual, la parte del sombrerito que le vamos a colocar a nuestro Papá Noel, no lo va a tapar. Entonces, no es necesario tampoco que nos quede muy pulido el proyecto. Esta parte de acá. Aquí seguimos cerrando. Una costurita de un lado, otra costurita del otro. Si no tienen yersilón laminado, pueden utilizar también del que viene liso, sin laminar. O simplemente, tela flis en color piel. O la telita que tengan a mano, porque pues a veces tenemos aquí telitas en nuestra casa. Por ahí como archivaditas. Y pues de pronto, pues el tono nos puede servir para hacernos la carita de nuestro Papá Noel. Y pues porque no tenemos flis, no nos vamos a varar. Vamos a retirar nuestra aguja. Vamos a hacer nuevamente nuestro nudito. Y vamos a terminar de acomodar acá. Que nos quede bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Aquí vamos a ubicar y a situar nuestros ojos. Vamos a hacer una pequeña marcación aquí. Que nos quede centrado. Voy a darle vuelta un momentico al cojín para que no me vaya a quedar un ojito más arriba que el otro. Y se nos dañe el proyecto. Entonces, vamos a ubicar una agujita larga. Vamos a asegurar aquí en la parte superior. Dar una puntadita. Y vamos a introducir a la marcación que hicimos. Primero de un ladito. Sacamos la agujita. Y esto con qué fin? Con el fin de hacer el hundimiento de nuestros ojitos. Y unos milímetros hacia un costado. Introducimos. Y sacamos en la parte posterior lo más arriba que podamos. Alamos el hilo. Sostenemos. Y volvemos a hacer el proceso. Procuremos sacar nuestra aguja a un costadito. Para que no nos queden las puntadas en el mismo sitio. Y la tela se nos pueda romper. Repetimos nuestro proceso hasta que el solito ya quede hundidito. Tampoco nos debe quedar demasiado hundido. Porque es simplemente para darle la profundidad a nuestros ojitos no más. Ahora vamos a pasar a nuestro siguiente ojito. Y hacemos el mismo proceso. Y hacemos el mismo proceso. Y hacemos el hundimiento de nuestro ojo. Cuando ya hayamos terminado. Rectificamos que las dos hundiduras nos queden a la misma medida. Que no nos vaya a quedar una más hundida que la otra. Y rematamos en la parte posterior. Recuerden visitarnos en nuestro canal Hogar TV Channel. Aquí del canal. Y en mis redes sociales. Ya de Morales Medina. Creaciones de Amor a Manualidades y Más. O en mi canal de YouTube Creaciones de Amor. Aquí ya terminamos. Y ahora con silicona o silicona líquida. Vamos a colocarle un par de perlitas. O con hilo y aguja tal cual. Antes de retirarlo también lo podemos hacer. Yo por agilidad aquí en televisión. Lo voy a colocar. Con unos punticos de silicona. Sostenemos. Ya quedaron nuestros ojitos. Con el mismo material fliz que estamos utilizando en color blanco. Corté las cejitas. Entonces en tela sencilla. Vamos a situarla aquí. Y con pegante o con hilo y aguja puntada invisible lo podemos realizar. Vamos a colocarlas acá. Las podemos pegar. De esta forma. Y cogemos nuestra otra cejita. Listo. Nos ha quedado aquí pegadita. Guardamos nuestras otras perlitas. Y vamos a coger nuestro bigotico. Que también viene de la moldería en Creaciones de Amor. Ahora vamos a dejarlo aquí un momentico al lado. Con nuestra aguja de hilo. Viene aquí el molde. Lo vamos a coger dos veces. Y vamos a cerrarlo totalmente por todo el contorno. A una de nuestras telas las vamos a abrir. Y vamos a hacerle un pequeño orificio. Que por ese orificio vamos a dar vuelta. Y vamos a rellenar. Cerramos. Y en la parte posterior. Introducimos nuestra aguja. Y vamos a rematar. Y puedo hacerle una costura de dos formas. Puedo hacerla aquí en forma envolvente. O pasarla con puntadas largas. Como una especie de recogido o zigzag. Y alar para darle una profundidad a nuestro bigotico. Podemos hacerlo así. O dándole vueltas como les expliqué al principio. Entonces aquí simplemente voy a dejarle ese recogido. Y voy a rematarlo muy bien en la parte donde le hice el orificio para dar vuelta. Para que nuestro derecho nos quede de esta forma. Rematamos y quitamos nuestro hilito. Y vamos a ubicar en esta parte. Aquí no le vamos a aplicar demasiado relleno para que no nos quede como tan estorboso. Vamos a colocar acá. Simulando y vamos a ponerle un par de alfileres para que nos dé la guía de la ubicación. Lo vamos a dejar aquí un momentico. En jersey long sin laminar o con laminado. Porté un redondel. Vamos a hacerle la naricita con una puntada envolvente. Vamos a introducir nuestra aguja. Y vamos a darle estas vuelticas. Esta es la puntada envolvente. Entonces vamos a hacer esta operación por todo el contorno de nuestro redondel. Puntada envolvente. Nuevamente introducimos. Damos la vuelta por encima y sacamos. Alamos, introduzco la aguja, doy la vuelta, vuelvo por la parte interna y saco. Dejamos un poquito abierto. Abierto. Y tomamos relleno siliconado y empezamos a rellenar. Esta partecita, esta naricita, sí nos debe quedar bien rellena. O sea, que debe quedar durita. Y ya el tamaño es el que yo desee. Si la quiero menos narizoncito, aunque por sí el Papá Noel es narizoncito y con la nariz roja y los cacheticos, puesto que la nieve le ha quemado su piel. Pero si yo deseo, puedo hacerla un poquito más pequeñita. Que hay personas que no les gusta tan narizoncito nuestro Noel. Entonces, halamos aquí. Rectificamos que no nos haya quedado ninguna arruga. Ahora, acomodamos bien nuestro relleno. Y rematamos. Recuerden que si se han perdido algún pasito, por favor, nos ubican en nuestro canal de YouTube Hogar TV Channel. Aquí seguimos rematando bien. Que nos quede bien cosidito por todo lado. Cosa de que no se nos vaya a salir el relleno. Retiramos el excedente de hilo. Y acomodamos bien. Damos bien la figura redondita de nuestra naricita. Y la vamos a ubicar en esta parte. Entonces, vamos a situar que no nos vaya a tapar nuestros ojitos. Y si no, bajamos un poquitico la posición de nuestro bigote. Necesitamos tener armado nuestro bigote y la naricita para sí mismo saber la ubicación y que no nos vaya a tapar. Entonces, aquí ya lo tenemos. Entonces, dejamos a un ladito nuestra naricita y con silicona voy a fijarla acá. Pero ustedes en casita pueden utilizar aguja e hilo para que les quede más firme y nos quede mejor el proyecto. Sostenemos aquí un momento. Lo mismo, ubicamos en la otra parte de nuestro bigotico. Sostenemos. Sostenemos. En el canal de Hogar TV Channel por YouTube. Nos pueden ubicar en el teléfono 311-891-6962 o 537-8426 en la ciudad de Bogotá. Tenemos cursos de muñequería, muñequería navideña, foamy, foamy plano, reciclaje, técnicas mixtas. Aquí sostenemos, hacemos un poquito de presión para que nuestra silicona pegue bien y el mismo proceso vamos a hacer con nuestra naricita. Vamos a ubicarla aquí, que no nos tape nuestros ojitos. Vamos a sostener, mientras que ella seca. Hacerle un poquito de presión. Ya aquí tenemos nuestra carita ya prácticamente armada. Ahora les voy a explicar la parte del gorrito. Yo hice aquí un triángulo y en la parte inferior le coloqué un poquito de fleas de color hueso. Si yo lo deseo, puedo colocar un peluche o algo que me dé más realce. Aquí vamos a colocarla, situarla, teniendo en cuenta de que aquí esta linecita nos quede para la parte de atrás y que no nos vaya a tapar nuestras cejitas. Vamos a cubrir por este lado y aquí en el otro costado de nuestra carita. Acá. Y vamos a colocar aquí un par de punticos de silicona, tanto en este costado. En casita lo podemos hacer con puntadas, con la aguja de hilo, para que nos quede más firme. Al otro costado hacemos el mismo proceso. Vamos a aplicarle aquí en la parte superior un poquito de silicona para fijar el gorrito. Teniendo en cuenta que no nos vaya a tapar nuestras cejitas. Y en la parte posterior vamos a introducir un poco de relleno para que nuestro gorrito nos quede un poquito levantado. Entonces, no tan arriba, tampoco que nos va a quedar muy paradito. Vamos a esparcirlo hacia el costado del frente. Miramos cómo nos está quedando, miramos la ubicación. Y ahora sí, cerramos la parte posterior. Sostenemos un momentico. En la puntica de nuestro gorrito hicimos una borlita del mismo material de la franja. Así, tal cual, como rellené la naricita. Entonces, también voy a poner un poquito de silicona y lo voy a colocar en nuestra parte de la punta de nuestro gorrito. Si yo deseo, puedo colocar un cascabel como tenemos de ejemplo en el otro congisito que hemos traído. Ya aquí es la imaginación, no como ustedes deseen decorar. Aquí vamos a darle un poquito de movimiento a nuestro gorrito. Y vamos a dar un par de puntaditas. Escondiditas para que no se nos vea. Y darle como que esta partecita de la punta del sombrerito nos quede hacia el costado del frente. Retiramos nuestra agujita. Retiramos los hilitos del relleno que nos haya quedado. Lanitas. Y si yo deseo, aquí puedo en Fomi hacerle una decoración con unas hojitas extras. En este caso, traje un bordeador de color plateado y le vamos a dar un poquitico de visión a nuestro bigotico. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacerle unas linecitas. Estapar esto. Y con nuestro bordeador. Y vamos a hacerle una pequeña decoración así. Lo mismo al otro ladito del bigote. En la parte inferior, podemos hacerle unas especies de arabescos. O unos... Se me fue la palabra. Aquí como unos resorticos simulando. Y que le dé más realce a la parte de las barbitas del Noel. Acá. Y así nos queda nuestra manualidad terminada, amigos. El peso nos ayuda para que él se quede sostenido solito y lo podamos ubicar en nuestra cama, en la cabecera de la cama, en una mesita de noche, en los muebles de la sala. Lo puedo hacer de un tamaño más grande, recuerden que los moldes los pueden ubicar en nuestro canal, en nuestras redes sociales de Creaciones Yamora. Si se perdieron algún paso de esta manualidad, pueden nuevamente ubicarla en nuestro canal de YouTube, Hogar TV Channel. A mí me pueden ubicar por redes sociales como Yadi Morales Medina o Creaciones Yamora, en mi canal de YouTube también, Creaciones Yamora. Pueden ubicar manualidades y videos de reciclaje y otras manualidades. Espero este cojincito la haya sido de su gran ayuda y espero ver muchos cojincitos en cara de Papá Noel. Los espero en otra oportunidad. Muchísimas gracias. Gracias.